¡Prepárate! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Brinda! ¡Ven a ser un choc! ¡Brinda! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Ven a ser un choc! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡No, no, no! ¡Ven a ser un choc! ¡Prepárate! ¡Ven a ser un choc! ¡Ven a ser un choc! ¡Prepárate! ¡Qué, qué, qué! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Ven a ser un choc! ¡Gracias! 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 ¡Ahí va allá! ¡No lo bruto! ¡Vamos en YouTube! ¡Haya! ¡Everybody ¡Haya! ¡Haya! ¡Everybody ¡Haya! ¡Haya! ¡Venga! ¡Ahí va allá! ¡No lo bruto! ¡Vamos en YouTube! ¡Haya! ¡Hey! 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 ¡Hey!